Esta gente es lo peorcito que ha pasado. Y tenemos que denunciarlo. Nos callamos, nos quedamos callados, no podemos quedarnos callados. Tenemos que decirle la verdad al país, por dura que sea la verdad, y hacer un debate de altura, constitucional, legal, como lo hizo la Asamblea ayer, el diputado Pedro Carreño. Bueno, se sintió muy ofendido. Y tuvo unas expresiones fuertes, hoy de manera decorosa, honorable y digna, compañero Pedro Carreño y valiente, pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido. Pedro Carreño ha dicho, pido disculpas a aquel que se sintió ofendido por las expresiones groseras que dije. Eso es un hombre de verdad, honorable, que reconoce un error que cometió y ahí mismo le pide disculpas al país, al pueblo. Es un ejemplo. M. Carpio, esa es la estrategia que aplican los del PSU, repetir mil mentiras en la oposición hasta que sea verdad. ¿Por qué el diputado se dirige hacia el verdadero político? Tiene que usar descalificativo. ¿Dónde está el respeto que tanto reclama? Decía el cantor del pueblo, Alí Primera, en una canción, que no hay mayor grosería que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Es decir, no vengan a querer escuchar un lenguaje rimbombante. Yo sí, tuve exceso. En el vocabulario ayer yo pido disculpas, pero es que había que ponerlos en su justo lugar. Si lo hubieras pensado bien, ¿no hubieras utilizado ese término para dirigirte? No, no, es que lo pensé bien. Lo pensé bien, lo hice de manera premeditada, porque no puede ser posible que ellos formen parte de una red mafiosa de corrupción, de droga, prostitución y blanqueo de capitales, y de manera irresponsable esté allí cuando le foquen las cámaras riéndose, ¿vale? ¿Qué desvergüenza es esa? La reacción de Pedro Carreño, no es la reacción de Pedro Carreño intuito persona, es la reacción de miles de millones de venezolanos que se sintieron expresados por mí el día de ayer. Tenemos que hacer una pausa. Leo otro mensaje a J. Suárez. Así es que se habla en la Asamblea, Pedro. Las verdades se dicen.